Se trata del asambleísta Henry Cucalón. Hoy día es una jornada trascendental, señor presidente, importante, de las que vale la pena resaltar. Acabamos de aprobar una ley de emprendimiento que permite apoyar debidamente a estos emprendedores que van a ser los futuros empleadores y no asfixiarlos como en la actualidad. Y hoy, Dios mediante, estaremos prestos a conocer y aprobar una ley de acuacultura y pesca. Eso es lo que el pueblo, lo que la ciudadanía demanda de nosotros, y no andar perdiendo el tiempo en cosas sin ninguna trascendencia. La ley que nos ocupa, evidentemente ocupa importancia. ¿Por qué? Es del sector no petrolero que más ingresos le está dando ahorita al Ecuador. Miles de millones se ha citado aquí. Más de 280 mil fuentes de empleo, que es lo más trascendental que puede existir en el sector productivo. E inclusive pone acorde de una normativa que estaba muy antigua, por decirlo menos, en que somos en la materia de pesca los mayores exportadores de atún que hay en el momento. Así que, desde todo el punto de vista, es positivo y veo que hemos llegado a grandes consensos en esta materia. Nuestro bloque, el de los seis partidos sacristianos, madera de Guerrero y aliados, ha presentado por escrito una serie de observaciones. Tengo conocimiento que han sido incorporadas a la misma, señor presidente de la Comisión, y entre otras, tiene un punto cardinal, que es el apoyo a los pescadores artesanales en la creación de un fondo de ahorro, de líneas de crédito, multas diferenciadas y que sean menos severas y que tengan, como no puede ser de otra manera, una representación adecuada en el Consejo Consultivo de Acacultura y Pesca. Todo eso es motivo de apoyo, como no puede ser de otra manera. Uno de los aspectos sustanciales de este proyecto de ley es frenar a rajatabla y evitar todo lo que conlleva la pesca ilegal, señores, que tanto daño le ha hecho al país, las recomendaciones que ha hecho la FAO, que las han recogido y que está en el texto del informe pertinente. Asimismo, teniendo como antecedente lo que se ha comentado, la tarjeta amarilla que tenemos por parte de la Unión Europea, que está pendiente de la resolución de esta ley, justamente por la gravedad que conlleva este tipo de pesca, con todos los daños colaterales que eso significa, inclusive para temas de medio ambiente, señor presidente. Debo asimismo dejar señalado claramente que tengo algunas observaciones de carácter jurídico a este norteo y espero que sean recogidas o que estén en el texto final, que ojalá nos demos el tiempo suficiente, señor presidente, que no sea el apuro que se ponga en nuestras pantallas para evitar tanto errores de bulto como alguna mano de algún sector privilegiado del país. Lo más importante, señor presidente, para empezar y para evitar un futuro veto del presidente de la República, yo estoy de acuerdo conceptualmente en la creación del Fondo Nacional de Investigación Acuícola Pesquero, que está resumido en el artículo 18 del proyecto de ley, pero ahí, señor presidente, se está incorporando una pre-asignación de carácter económica que está expresamente prohibida por la Constitución por ser materia privativa del presidente de la República. Ojalá que ya se haya podido corregir eso, señor presidente de la Comisión. Otra observación que es de carácter conceptual es que el Ministerio de Ambiente tiene competencia exclusiva y ejerce rectoría en temas de áreas protegidas, no en un tema de formos como estaba en el informe, que también incluye el tema del sector pesquero, señor presidente de la Asamblea Nacional. Asimismo, que en el artículo 43, numeral 7, en la definición de pesca artesanal, no sea restrictiva en todo lo que es en el uso de nuevas tecnologías que son necesarias, que son imprescindibles, cuando lo que se debe propender en el proyecto es que los pesqueadores artesanales vayan a esa tecnificación. Eso es lo que es motivo de impulso, en este caso de carácter normativo, señor presidente de la Asamblea Nacional. Hay otro aspecto que es digno de relevar. En la sagrada misión de generar riqueza y empleo por parte de los empresarios, lo cual es indisoluble, lo que requieren ellos es apoyo, no canogías. Lo que se necesita son reglas claras y seguridad jurídica, no artículos que tengan nombre y apellido, señor presidente de la Asamblea Nacional. ¿Por qué digo aquello? Varios legisladores lo han aquí señalado. Hay expresa prohibición de mandato legal y de sentido común que se pueda crear una hipoteca especial acuícola sobre concesiones que son bienes nacionales que le pertenecen al pueblo, que le pertenecen al Estado ecuatoriano. Sé y asumo que ese artículo ya ha sido eliminado, pero no puedo dejar de señalarlo porque no creo que las personas que incorporaron eso sean desconocedores del derecho, sino que quisieron sorprender a la legislatura ecuatoriana para ver si es que se nos pasaba. Y en lo que se refiere al tema de la concesión de camioneras prevista en el artículo 68, llama especialmente la atención la laxitud, por decir una palabra romántica, por decir lo menos, en cuanto al hectareaje de las referidas concesiones que no son para pequeños pescadores o para pequeños camaroneros, pero aún más llama la atención que sean concesiones que permitan que sean incorporadas de hasta más de 3.000 hectáreas. Ya saldrán a decir que eso está o está vigente en el reglamento porque el sector acuícola no tenía normativa de jerarquía superior como es la ley. Ustedes saben que un reglamento puede ser derogado o cambiado de un solo plumazo tal cual se hace en un decreto ejecutivo, más no el peso, el imperio, la razón que tiene un proyecto legal. Espero que con el tiempo que nos vamos a dar porque no haya apuro para cometer un error o para beneficiar a sectores privilegiados, que chequeen bien, y lo acabo de escuchar también al señor General Yandún en la misma línea, que chequeen bien el tema del hectareaje. El pretexto no puede ser un reglamento y peor, hay que ver quién es peor reglamento porque dependiendo de quién era, ahí sí les conviene, allá no es tan malo, allá no es tan cuco, etcétera. Así que, señor presidente, las normas son por aplicación obligatoria de todos y sin dedicatoria alguna. Con estos antecedentes, señor presidente, esta es la oportunidad de enfrentar los nuevos desafíos que tiene este milenio. tener una norma moderna que permita ir hacia adelante, apoyar a este sector importante, la economía, en su generación de empleo. Y, por tanto, velar por los intereses de los pescadores, velar por los intereses también de las personas que se dedican al sector acuícola, mientras al mismo tiempo preservamos nuestras playas, nuestras bahías, nuestros ríos y, fundamentalmente, nuestro medio ambiente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.